Estados Unidos expulsó a tres diplomáticos venezolanos como represalia por la medida similar de Nicolás Maduro, según la portavoz del Departamento de Estado Gensac. Pese a todo la funcionaria del gobierno estadounidense dijo que Washington está dispuesto a mantener relaciones constructivas con Caracas. La semana pasada, el presidente Maduro expulsó a tres diplomáticos estadounidenses, a los que señaló de haber propiciado las protestas estudiantiles que han sacudido a la nación sudamericana durante las últimas tres semanas. Según la fuente de AP, la decisión fue tomada por Washington el pasado domingo, fecha en la que el mandatario venezolano convocó a su homólogo estadounidense, Barack Obama, a mantener un diálogo de altura y se mostró dispuesto a volver a enviar un embajador a ese país. El pasado 18 de febrero, la portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos Gensac señaló que el gobierno estadounidense estaría considerando opciones para responder a la expulsión de sus tres diplomáticos de Venezuela.